En América, en Europa, ya se está imponiendo Este ritmo que deleita a las juventudes Con sus notas, su cabencia, esas multitudes Se encantan bailando de noche y de día Y van entonando con gran alegría jubilas Ya no importa el sol, la rumba, mambo ni bolero Ni tampoco la guaracha, cumbia o brasilero Solo embruja y enloquece este nuevo ritmo Que ha causado en todas partes una sensación Ya no importa el sol, la rumba, mambo ni bolero Ni tampoco la guaracha, cumbia o brasilero Solo embruja y enloquece este nuevo ritmo Que ha causado en todas partes una sensación Ni tampoco la guaracha, cumbia o brasilero Solo embruja y enloquece este nuevo ritmo Que ha causado en todas partes Que ha causado en todas partes una sensación Que ha causado en todas partes una sensación